¿Cómo están amigos? Nos vemos en el ejido Naranjita, la Naranjita, ahora si de Guadalcazar, Jalil Potosí, en los 15 años de Priscila Guadalupe. Y bueno, a eso de la una de la tarde por ahí será la misa, a eso de las tres de la tarde por ahí será la comida, esa rica comida del rancho, donde por ahí estará amenizando los cazadores del norte. Y ya en la noche por el bailongo, el conjunto Tempestad. Pero cuando muera, escuchen ustedes, este es mi gusto y ni modo. Mi caca latina, yo bien vestido, y con mis alacas de oro, mi mano derecha, un cuerpo. Y así suena el nuevo movimiento, Guapango Merequetengue. Pues bueno, ahí nos vemos grabando este 17 de agosto, esos 15 años de Priscila Guadalupe en el ejido Naranjita de Guadalcazar, Jalil Potosí. Ahí están todos cordialmente invitados, Dios me los bendiga mucho y arre porque se alcanza.